Música Soy Irene Zafra García, tengo 23 años, pertenezco a la hoguera Boulevard del Pla Garbinet, he estudiado Bellas Artes y actualmente trabajo como taxista. El nuevo calendario de Fogueres me parece mucho mejor, ya que en el tema de candidata no se extiende en tantos meses y queda más concentrado unos pocos meses y nos podemos conocer más seguidamente. Mi acto favorito de la semana de hogueras es la ofrenda de flores, ya que me parece muy emotivo y respetuoso hacia la Virgen del Remedio, la patrona de Alicante. Después de estos dos años creo que los festeros vamos a disfrutar mucho más la fiesta y exprimir cada momento y le pondremos mucho más esfuerzo y ganas. Mi año se lo dedico a mi madre, ya que gracias a ella estoy en las hogueras y todos los años que he estado de dama, de presidenta, de belleza infantil o adulta ha sido ella la que se ha encargado de prepararme para cada momento y cada acto. Gracias mami por todo. Y un salidito a mi familia Fogueril, que durante todos estos 12 años que he estado con vosotros me habéis apoyado en todo momento, me habéis animado, me habéis visto en todos los actos y habéis sido una parte más de mi familia. Muchas gracias, os quiero.